vamos a ver el exploit que encontraron en el juego vamos a ver cómo funciona este juego no lo tengo en umd lo estoy corriendo sobre una iso obviamente saben que las iso solamente las pueden correr las pies y hackeadas si tú quieres probarlo en una pie spi que no sea hackeada pues vas a necesitar el umd original de grip shift pero regiones de usa y si o sea americana damos x y ahí entramos el que publica el desarrollador y ahí entramos a la parte que el juego pide cargar este la partida guardada la partida guardada es el hello world que está modificada en el cual nos nos lanza a esta pequeña aplicación que va a aparecer presionamos x carga la aplicación y aquí está ya el hello world es esto posiblemente después van a encontrar la forma de cargar código algún emulador algún juego homebrew y si y si va todo bien posiblemente puedan encontrar una forma de donde guardiar la pie spi 3000 o las pie spi con placa de a 0 88 versión 3 esperemos que esto llegue algo más y pues ahí está